Toscano Tejano, bien ha empezado para el Consejo este año en la primera función televisada de Triple A, se hicieron estropicios con boleto pagado. Sí, así es, era el cometido del Consejo esta vez, y espérenlo porque vamos a seguir entrando con nuestro boleto pagado y vamos a traer más sorpresas, más invitados especiales. Así es, vamos a, como dijo mi compañero, comprar nuestro boleto y asentarnos en primera fila a disfrutar de nuestro deporte favorito y pues hacemos lo que se nos ocurra, ¿no? Claro que sí, tenemos nuestro boleto pagado. Ya son dos integrantes más, las personas de Mortis y Cemental, ¿esperamos más gente del Consejo? Claro que sí, es una sorpresa que se viene. Son sorpresas que vienen para este año. Exactamente, nada más esténse pendientes porque la verdad es que esto va a acabar en una revolución. En Triple A todos están a disgusto porque pues sienten que los están entrando a sacar de sus casillas, Octagon ya se declaró en contra suya y muchos más. Es lo que va a pasar y es lo que queremos hacer. Lo único que está claro es que nosotros venimos a Triple A a demostrar que el Consejo es la vanguardia de la lucha libre. Así es, el Consejo, vamos a acabar con todos y en especial con legiones extranjeras, los bizarros, todos, todos. Y el Consejo vamos a poner en alto en todas partes.